En un camión pasajero En un camión pasajero Por ahí llegando a los mochis Yo le vi buenos modales Le pregunté que dónde era Me dijo que de locales Que iba para Magdalena A visitar a sus padres Desde Obregón Hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo Que se me arremó un poquito Pero en Santana de Plano Se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea Importa si aquí está borica Agua prieta o cananea Viva para Magdalena Ahora voy pa' donde sea Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea Importa si aquí está borica Agua prieta o cananea Viva para Magdalena Ahora voy pa' donde sea Guaymas y Puerto Peñasco No crean que los he olvidado Es que durmió entre mis brazos Piense a mi río colorado Y al cantarle a sus ocasos Le cantó a su lindo estado A mi río colorado Los he olvidado Le da un saludo Le damos un saludo Amén Amén Gracias.